Vámonos pa' Campo Alegre A tomar el doble anís en la tierra de los perros Y viaje a la bizcochera que es la novia de domingo Ofrece cuca caliente, ofrece cuca caliente en la puerta del molino Pásame el nido, cógeme el huevo, con tanta pluma me desespero Bata que bata mi bizcochuelo, los alfando a que se les me cuelo Ay, 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 mamá, por Dios, por esos ojos me muero Me gusta que me lo cojan, hice una campo alegruna Me gusta que me lo cojan, hice una campo alegruna El pájaro copetón, que tengo allá en la laguna El pájaro copetón, que tengo allá en la laguna Para poder avanzarlo, hay que sobarle las plumas Pero que sea un liberal, pero que sea un liberal Sal, dice la llano gran tuna Pásame el nido, cógeme el huevo, con tanta pluma me desespero Bata que bata mi bizcochuelo, los alfando a que se les me cuelo Ay, 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 mamá, por Dios, por esos ojos me muero Allá arriba en aquel alto, tengo una misca amarrada Allá arriba en aquel alto, tengo una misca amarrada Cada vez que subo y bajo, la tiento y no tiene nada Cada vez que subo y bajo, la tiento y no tiene nada De tanto tentar, tentar, tengo la mano cansada Mejor la paso al papayo, mejor la paso al papayo Pa' comerme la sudada Pásame el nido, cógeme el huevo, con tanta pluma me desespero Bata que bata mi bizcochuelo, los alfando a que se les me cuelo Ay, 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 mamá, por Dios, por esos ojos me muero Ay, 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 mamá, por Dios, por esos ojos me muero Pásame el nido, cógeme el huevo, con tanta pluma me desespero Bata que bata mi bizcochuelo, los alfando a que se les me cuelo Ay, 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 mamá, por Dios, por esos ojos me muero Ay, 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 mamá, por Dios, por esos ojos me muero Ay, 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 mamá, por Dios, por esos ojos me muero Ay, 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 mamá, por Dios, por esos ojos me muero